En el mundo, el panorama tras los sismos de Turquía y Siria es devastador. Las víctimas mortales ya sobrepasan las 20.780. Las labores de búsqueda en algunas ciudades ya se dieron por terminadas y en otras se vuelve cada vez más difícil salvar vidas. El incendio en el puerto Alejandreta, en la costa mediterránea turca, complicó el envío de ayuda a la provincia de Hatay, que es una de las más afectadas por los fuertes terremotos. El incendio bloqueó durante horas el acceso al puerto e impidió utilizarlo para desembarcar la ayuda humanitaria a toda la provincia de Hatay. En esta provincia, los equipos rescataron a tres personas con vida tras estar 84 horas atrapadas entre centenares de escombros. Turquía ya empieza a dar por terminadas las labores de rescate en algunas provincias. El vicepresidente turco, Fuat Oktay, dice que los trabajos de búsqueda de supervivientes se dan por terminados en las dos provincias afectadas. Se cumple una semana del inicio de la ola de incendios más mortífera de las últimas décadas en Chile. Balance, 26 muertos y más de 310 hectáreas consumidas. Revisemos más detalles sobre esta noticia internacional, porque el presidente chileno Gabriel Boric decretó el toque de queda en las regiones más afectadas por los incendios forestales. La medida comenzó a regir en Ñuble, Bío Bío y la Araucanía. Alrededor de 1,180 viviendas, escuelas y centros de salud han sido destruidos tras los incendios. En las últimas 24 horas, los focos de fuego aumentaron de 200 a 300 en las regiones decretadas con toque de queda, así como en Maule, los lagos y los ríos. El presidente chileno sostuvo que la mayoría de los incendios se debe a negligencia y que otros han sido intencionales. Esta tarde, las autoridades de Nicaragua deportaron 222 opositores a este gobierno, a los Estados Unidos, que estaban privados de la libertad, señalados por las autoridades nicaragüenses de ser traidores a la patria. En la resolución leída por el presidente de la SANA-1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, se indica que también se les inhabilitó de forma perpetua para ejercer la función pública y además se les suspendieron los derechos ciudadanos de por vida. El magistrado señaló que estas acciones se tomaron contra ellos por cometer actos que menoscaban la independencia y la soberanía y por incitar a la violencia y al terrorismo. Nicaragua 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 Nicaragua